Hola a todos. iOS 16 acaba de ser lanzado. Muchos de ustedes no pueden esperar para actualizar, pero algunos de ustedes estarán más decepcionados porque no encontraron la función para duplicar fotos. En el video de hoy, te mostraré cómo resolver este problema. Método 1. Carga tu teléfono. Conecta tu teléfono. Después de actualizar a iOS 16, su iPhone buscará continuamente duplicados. Por lo tanto, las imágenes duplicadas pueden aparecer con el tiempo y es posible que no estén disponibles justo cuando se instala la actualización. Luego, debe dejar su dispositivo bloqueado y conectado a la alimentación. Luego, debe esperar un tiempo si tiene una gran cantidad de fotos. Le sugiero que puede hacer esto mientras está descansando o trabajando. A continuación, enciende tu iPhone y verás que tienes esta función. A continuación, puede optar por eliminar las fotos duplicadas. Simplemente seleccione lo que quiera eliminar o combinar fotos. Si encuentra que su barra de progreso es muy lenta, aquí hay algunas formas de ayudarlo. Método 2. Reiniciar configuración de la red. Quizás el estado de la red de su dispositivo celular esté dañado. Solo vea la configuración. General. Desplácese hacia abajo hasta el final. Toque transferir o restablecer iPhone. Reiniciar. Seleccione restablecer configuración de red. Luego, vuelva a conectar el wifi cuando barranque. Método 3. Reiniciar el dispositivo. Si está usando un iPhone 8 y superior, presione el botón de encendido y el volumen hacia abajo al mismo tiempo. Luego, deslice para apagar. Y presione el botón de encendido nuevamente para reiniciar. A veces, un reinicio lo ayudará a resolver errores inesperados. Método 4. Arreglar el sistema iOS con reinicio. Por lo general, las soluciones anteriores pueden resolver su problema. Que no. Es posible que deba usar una herramienta de reparación de terceros para reparar su sistema iOS. Debido a que iOS 16 acaba de salir, cegueramente traerá muchos errores. Hay una herramienta muy conveniente llamada Tenorsare Ray Vault. Puede ayudarlo a corregir errores de iOS 16 sin perder datos. Echa un vistazo al enlace de descarga en la descripción a continuación. Conecte su dispositivo a la computadora. A continuación, elija la reparación estándar. Ray Vault buscará automáticamente el firmware de iOS 16 y más. Todo el proceso no causará ninguna pérdida de datos. Por lo tanto, no necesita hacer una copia de seguridad de su dispositivo. Todo el proceso tomará 10 minutos más o menos. Solo espera pacientemente y mantén tu dispositivo conectado. Bien hecho, ha reparado con éxito su iPhone. Vamos a ver. Puede usar esta función normalmente para eliminar o fusionar sus fotos duplicadas. Bien, eso es todo por el video de hoy. Sonido. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Gracias. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Gracias por ver el video.